Hola comunidad de Datalab, feliz año 2023. Híjole, ya hacía mucho que no hablábamos con ustedes, que no teníamos otro capítulo de Datacast, pero creo que el último que grabamos, no sé, coincidió con el boom de chat, de chat, de, ¿cómo se llama esta cosita? ChatGPT3. Ajá, eso. Entonces, pues, si no lo han escuchado, les recomiendo mucho que vayan y van a entender las bases de lo que es el NLP y el por qué este algoritmo o esta herramienta, o como lo quieran llamar, está teniendo tanto auge en nuestra actualidad. El por qué la mayoría de la gente, bueno, no la mayoría de la gente, pero mucha gente inmiscuida en tech está dejando a un lado Google y está prefiriendo ir y preguntar todo a esta herramienta, ¿no? Creo que ha sido, pues, la verdad, yo ya podré presumir en mi vejez de que ha sido uno de los grandes avances, ¿no? En la tecnología que me ha tocado presenciar y que, bueno, ¿no? Pues, esperemos que si es usado para bien, pues, todo va a estar bien. Pero, bueno, yo no lo he usado, estoy realmente todavía, yo todavía sigo buscando en Google. Fuera de broma, digo, he escuchado que varios desarrolladores le están haciendo como para buscar bugs o refactorizar su código. Así que. Sí. Sí, la verdad es que. O hasta para diseñar casos de evaluación. Así es. No sé qué tanto, qué tanta importancia o qué tanto auge esté teniendo entre gente que no está tan relacionada a la tecnología, pero al menos en el mundo en el que nosotros nos movemos sí está teniendo mucha, pues, no sé, mucha importancia, ¿no? Por todo lo que ha generado y, pues, bueno, sabemos que detrás de esto hay muchas cosas, pero hay una sola palabra que siempre resulta como de mucha, no sé cómo decirlo, difícil de definir, inteligencia artificial. Y, bueno, esa ha tenido impacto en muchas áreas y hoy en nuestro podcast, el primero del año, primer episodio del año, pues, vamos a tener, a ver cuál ha sido ese impacto en cuestiones de salud. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo iniciaron el año? Me acabo de enterar que ya es 2023. Sí, la verdad es que. Sí, la verdad es que. Como en la escuela, ¿no? Que tenías que anotar la fecha y siempre te equivocabas y le terminabas tachando. El 20, tache. Ya es año nuevo. Sí, es cierto. La verdad es que está pasando muy rápido el tiempo. Creo que de cierta edad, ¿no? Nos pasa que primero se te hace eterno llegar a los 15 años, pasan los 15 años y ya no supiste y ya tienes 30. El 20 de los 25 es como una resbaladilla, ¿no? Hacen caer al nivel. Sí. Creo que había un video de Visa sobre eso, no me acuerdo. Pero sí hay algo de percepción ahí de que cambia tu percepción del tiempo. Digo, estoy hablando de lo que me acuerdo. Estoy relativo. La memoria también se ve dañada con el avance de la edad. Bueno, pero volviendo al punto, a lo que es el tema central de hoy. Sí, también. Eso es otra cosa de la edad, ¿no? El tema central de hoy que es Machine Learning y la personalización en la salud. ¿Cómo han vivido este tema? Pues lo estamos viviendo, ¿no? Y es algo que vamos a seguir viviendo. Creo que es como, digo, sacando la analogía ahorita que estamos hablando del chat GPT, no es una tecnología nueva. O sea, ya lleva bastante tiempo. De hecho, veníamos, la versión que se está utilizando, la más avanzada hoy en día, que vendría siendo la versión 4. Incluso la versión 1 no fue el antecesor de esta tecnología, ¿no? Entonces pasa lo mismo. Bueno, hay muchas aplicaciones hoy en día que ya se están utilizando en medicina, que a lo mejor la gente como todavía no llega a sus vidas o no lo siente de una forma tangible, todavía no siente que sea real, ¿no? Pero hoy en día ya hay muchos sistemas que están utilizando. El ritmo de inteligencia artificial, la Machine Learning, ¿no? Para tomar decisiones en salud. Y eso, a lo mejor ahorita todavía no estamos sintiendo los grandes efectos de esto, pero va a revolucionar también la forma en que se hace medicina, ¿no? Sí, definitivamente. Y para hacer todo eso que dices que no nos hemos dado cuenta que se está pasando, pues se necesitan datos, ¿no? Y creo que a lo mejor conscientemente algunos, inconscientemente otros, pero todos estamos generando datos. Simplemente ya a todos nos dio por tener un reloj inteligente, ¿no? Ese que mide nuestro ritmito del corazón, que mide el estrés que tenemos, que miden muchas otras cositas que se pueden relacionar a tu salud, que incluso tú vas monitoreando. Confiamos, ¿no? En el algoritmo. Yo, por ejemplo, uso Samsung. Me gusta, por el por ciento. Y me gusta mucho la aplicación de Healthcare, porque pues ya me dice, ¿sabes qué te necesitas? Estás durmiendo muy mal. Nomás tienes 15 minutos de sueño profundo, qué sé yo. O estás muy estresada y me sale la flechita hasta el naranja casi rojo, ¿no? Entonces, y esas son cositas que si uno le pone atención o que si uno realmente valora, pues haces algo para mejorarlo, ¿no? Entonces, esos son datos que los proveedores, Samsung puede que no sea un proveedor de salud o que no esté tanto en el ramo de la salud, pero está utilizando tus datos para generar esas estadísticas que a ti te sirven de una o de otra manera. Oye, pero ¿no te causa mucha ansiedad usarlo mientras duermes? Por ejemplo, yo me acuerdo al inicio igual, estaba utilizando, bueno, utilizo uno, ¿no? Usualmente. Pero al inicio cuando lo compré, lo utilicé a las noches para que me dijeras cuánto tiempo profundo había dormido, ¿no? Después me estresaba porque decía, no, debo de intentar dormir más, pero no aumentaba el número. Entonces, hasta que un día dije, ay, al demonio, lo aventé, en las noches, ¿no? Me lo quito y lo guardo y desde entonces he dormido. Sí, puede ser. Yo en mi caso, como soy persona que duerme poco, entonces yo sí quería saber qué tanto era poco. Y por, bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, ¿no? Pero a veces las personas que tomamos ciertos medicamentos, pues estos tienen efectos secundarios, ¿no? Entonces yo quería saber qué tanto ese efecto secundario estaba trabajando en mi hermoso cuerpecito. Entonces por eso quería saber. Es más, esa fue la razón precisa de por qué lo compré. Porque para mí, o sea, la verdad están muy caros. Se descargan pronto, muchos pros y muchos cons que yo puedo mencionar ahorita, pero esa fue la razón por la que lo compré. Entonces, pues bueno, es como un acceso rápido a ciertos datos de tu salud, ¿no? Muy rápido, cosas que no vas con el doctor y rápido tienes ahí, ay, que sentí una arritmia. Pues ves tu reloj y ya ves, ay, sí, es cierto, normalmente ando en 80 y subí a 120, ¿no? ¿Qué pasaría? O así. Entonces, sí, cositas por el estilo. Fíjate, esa parte, ¿no? La reflexión de datos, este, como tú dices, ¿qué tanto los dejamos entrar a nuestras vidas? ¿No? Este, y digo, obviamente los relojes inteligentes creo que han sido las primeras. Las máquinas donde lleguemos a hacer ejercicio, ¿no? Podrían ser como las segundas, ¿no? ¿Y qué tipo de wearables han llegado ustedes a escuchar? Aparte de los smartwatches, o sea, ¿qué otras cosas han visto? Porque mucho era el, por ejemplo, el que te calculas la frecuencia cardíaca que utilizaban desde hace muchos años, los Polar, ¿no? Este tipo de marcas, Garmin, ¿no? Que son, se utilizan mucho en el deporte, ¿no? Y ya desde hace mucho que tenía tu frecuencia cardíaca y se desintoxicaba para medir, ¿no? Tu performance. Creo que otros han llegado a escuchar diferentes besos. Sobre todo en los deportes. Cuéntanos, Dani, del anillo. Sí. Se llama ahora ring o algo así, ¿no? Básicamente lo que hace el reloj, pero lo hace en un anillo. Digo, tratan de vender de que tiene más sensibilidad respecto a ciertos valores. La verdad, desconozco, pero sí, y también es mucho más caro. Es como muy elegante. Y si los relojes son caros, el anillo es todavía más caro. Nunca voy a tener. Sí, y el otro que me he escuchado es el que dice Rubén, el que se pone para la variabilidad del corazón. Que era como un aparato que te pones en el pecho. Sí. Es que también es un tema, ¿no? De los verbos, porque, o sea, sabemos que en el área de la salud sacar un electrocardiograma necesitas, hay diferentes tipos de derivaciones, ¿no? La gente que nos está escuchando, que sea de medicina, hay diferentes tipos de derivaciones de cómo tomarlo. Y aparte, la forma en que tú causas, bueno, mides con base de referencia, ¿no? De la tierra para la diferencial y demás. Es un tema, ¿no? Y no es un tema cualquiera. La gente es más, si un técnico te lo pone a estar capacitado para saber en qué puntos ponerlos perfectamente, ¿no? Entonces, el wearable, ¿qué tanto o qué tan cerca o qué tan lejos está de lo real? No lo sé. No sé cómo, no sé qué tan lejos o qué tan cerca están los wearables. Obviamente, pues para el día a día hay que tomarlos también como con esa referencia. Y claro, sirve como referencia, pero también no lo podemos tomar como el ground truth, ¿no? Si no, eso ya se estaría utilizando al 100% en los hospitales y llegaría si descargarían la información, ¿no? En vez de estar, pues, haciendo estudios. No sea por cobrar más de lo otro. Sí, es una versión muy comercial de las cosas, de los sensores estos. ¿Me recordaste que sí tengo más de buena música? Este es para la postura, no sé si lo han visto alguna vez. Te lo pones y vibra cuando te vas de cierto rango. Sí. Y te recuerda que te pares derecha, sí. Y se conecta con el celular y con la estadística. Sí, ¿no? ¿Qué cosas? Oye, no soy el día de Dani, ven acá. Es que sí, compro muchas de esas cosas. No lo tengo por aquí, pero tengo uno que se llamaba Muse, no sé si alguna vez lo vieron, para meditar. Es un sensor de SG, como dices, quién sabe qué tan preciso sea. Supuestamente mide ciertas frecuencias en, este, mientras estás meditando y lo pasas hacia un audio. Entonces, tú estás con los audífonos, conectas el aparatito este y si te desconcentras, empiezas a oírse mucho ruido en la aplicación. Y si te concentras, se calma y empiezas a ver pájaros de fondo. Y no sé, está bien curioso ese asunto. Este, la versión que tengo es una muy viejita ya. Y no sé dónde está, pero bueno. Bien, bien. Ahí te digo, hablando. No, te digo, como dices. Sí, no sé qué tan, bueno, o sea, yo he visto cuando hacen ese tipo de mediciones, en el hospital está una malla de sensores. Es que es una lambrita así como de alrededor, tiene tres sensores en la frente y dos en los oídos. Y no sé, ahí tú sabes dónde. No, no, pero para, por ejemplo, para electrocardiograma, muchos dicen, no es la señal más fácil de sacar después de un electrocardiograma. Pues fácil en comparación a Ken. O sea, yo todas, todas las capturas de señales yo siempre las digo complejas. Pero ahorita de la que estaba hablando, Daniel, del electrocardiograma particularmente, este, sí es un tema. Y el ruido ahí, o sea, tener un buen hardware es un problema. De hecho, hay un capítulo que tenemos donde hablábamos del hardware que están utilizando con Neuralink, ¿no? Y más que ser como la empresa que va a revolucionar, estábamos diciendo que la solución ingeniería y no que está desarrollando específicamente del sensor, pues puede ser un gran avance para las demás investigaciones que están haciendo, ¿no? Pero desarrollando un buen sensor, el clima de eso. Este, y hay muchos, hay muchos estudios, ¿no? Que las ondas alfa, las beta, que cuando estás en sueño profundo, no lo sé. Tiene mucho que ver con el tipo de vibración y demás. Este, pero bueno, el problema de esos sensores cuando quieres calcular estas señales es de que a veces dices, no, estoy concentrado. De hecho, hay unos juegos, ¿no? Que te pones. Y dices, oh, sí, estoy concentrado. Pero empiezan a mover así como que la frente forzándolo, ¿no? Entonces, estás viendo en realidad la señal que forman tus ojos al estar snubiendo, porque aquí tenemos seis músculos detrás del ojo que en realidad lo mueven así, ¿no? Entonces, cuando tú voltas hacia arriba, en realidad los de abajo jalan. Perdón, los de arriba jalan y los de abajo se relajan. Y cuando vas hacia abajo, pues a la inversa, ¿no? Entonces, es un hexágono que está atrás del ojo que se está moviendo. Pues, obviamente, esa señal al estar más cerca de los electrodos va a ser más fuerte que lo que en realidad estás pensando en tu cerebro. Entonces, en teoría, cuando te pones eso, no deberías estar haciendo ni eso. No. Ni andar moviendo un poco así. Debe estar quieto, sí. Independientemente de cómo funcione, yo creo que mi resultado sería todo un baile, porque vaya que me desconcentro. Pero, bueno, otros wearables, yo creo que la industria deportiva ha invertido muchísimo en esto, ¿no? Sobre todo por cuidar la salud física de sus jugadores. Digo, ya sabemos que hay sensores hasta en el balón, ¿no? Digo, eso no es para salud, pero nomás para que veamos el grado donde llega. Sí, sí, sí. No sé si han visto de cuando meten un gol y se quitan la playera y que traen como un tipo, las mujeres decimos corpiño. Que traen también sensores. Traen también sensores y que miden muchísimas cositas. Sobre todo de su rendimiento físico, ¿no? Cuánto corrió, cuántas calorías quemó, ese tipo de cosas. Ellos no están permitidos traer reloj, pues por eso traen esas cosas que básicamente, no sé si miden algo más que un reloj, o sea, algo extra, pero pues eso le da información. Imagínense, digo, ya que estamos aquí en la recolección de datos, esos sensores pueden servir tanto para el tema de la salud, o sea, en ese sentido. Pero yo creo definitivamente que en el siguiente mundial la inteligencia artificial va a tener muchísima importancia. Porque ya en este, no sé si se acuerdan, que alguien tiraba un penalti y ya tenían una proyección de más o menos a dónde, a qué lado de la portería lo iba a tirar, porque ya hay estadísticas de eso. Entonces ya con todo esto, pues yo creo que ya el siguiente mundial va a estar muy bien en cuanto a tecnología. Pero bueno, dejemos... Es un tema, ¿no? Porque inclusive, bueno, esto se ha llegado a manejar mucho en la NPL, que comunicación pueden llegar a tener como el coach, no específicamente con sus allegados. De hecho, también la selección de España lo probó, que en el mismo chalequito que tú mencionas, que traían como una bocina para que el DT, pues, está fuera de la cancha y si los otros están ahí jugando, o sea, les pudiera dar instrucciones y lo escucharan, ¿no? Sin tener que correr o gritar todo el rato. Entonces él puede decir, ¿a quién quería hablarle en específico, no? Entonces podría estar desde el otro lado y le daba instrucciones de lo que hizo. Entonces, es un tema porque también hay unos wearables que al final del día lo que escuchamos son ondas mecánicas, ¿no? O sea, el oído es un sistema hermoso, ¿no? Que transforma estas ondas mecánicas y el cerebro es el que lo interpreta como sonido a partir de las vibraciones. Entonces, de hecho, ya hay lentes, ¿no? Y hay diferentes tipos de herramientas más nuevos que lo que hacen es que te lo ponen aquí y a partir de las vibraciones no se escucha nada, pero tú sí lo escuchas, ¿no? Entonces es como la solución para que estés escuchando sin que a nadie alrededor escuche o haga la redundancia nueva. Entonces, imagínense un wearable, o sea, que no se vea o algo que sea así por el estilo. ¿Y qué pasaría en los deportes, no? O sea, con ese tipo de información. O sea, imagínate los penaltis que le digan las estadísticas de dónde puede llegar. No sé si ya van a ser temas. No sé. Pues en el béisbol ya lo usan. Por ejemplo, el catcher, en lugar de estar haciendo acá su mundo de señales, ya se comunica directamente con el pitcher, ¿no? O sea, pero bueno, creo que somos unos apasionados del deporte y como siempre ya nos salimos un poquito del tema. Si quieres, sigamos hablando de que no lleguen al deporte, ya saben, pónganlo en los comentarios. Así es. Volviendo acá. Bueno, la recolección de los datos. Creo que ya vimos esto, pero ¿qué tan privado será, no? ¿Qué tanta información privada confidencial le damos a la gente? Ajá. Y digo, entendemos cómo está el nivel ahorita de los gráficos, ¿no? Que hoy en día van a seguir evolucionando y van a seguir avanzando. Y claro que van a estar mejorando, ¿no? Y tiene mucho que ver el hardware, el software y demás. Y los algoritmos matemáticos que estén ahí calculando y filtrando, ¿no? A la vez. Pero esta parte, lo que tocamos decir, ¿no? El historial médico. Es que es una parte crucial en la hora de tomar decisiones de los mismos médicos, incluso para poder hacer un diagnóstico correcto, ¿no? Que es uno de los grandes problemas de la medicina. Porque imagínense, tú llevas, no sé, vamos a poner como el contexto. Un médico que te ha visto desde los 10 años, ¿no? Entonces, él sabe todo a tu historial clínico. Él sabe todo lo que le ha pasado a tus familiares, si ha habido casos de cánceres o no. Entonces, eso quieran o no, pues sabe si el paciente llega a tener predisposición o no. Entonces, el hecho de un médico, un buen médico, lo primero que debe hacer es hacer un historial clínico, ¿no? Porque tú vas a decir, oye, sientes tus síntomas, pero qué ha pasado en tu familia, ¿no? Para tener como un contexto de lo que te puede llegar a estar pasando a ti. Porque, pues, es músculo hereditario, ¿no? A menos que haya sido un accidente o un golpe, etcétera. Entonces, eso se toma mucho en consideración, ¿no? A la hora de estar haciendo esos historiales. El problema es que si llevas con tu médico desde los 10 y ya tienes 30 años, y de repente sales de viaje y te atiende a alguien en otra parte del mundo, y tú estás inconsciente. Ni siquiera sabe si eres alérgico a algún medicamento. Entonces, esto no es nuevo, y la tecnología ya existe. El problema ha sido ese, la privacidad de los... Porque dicen, vas a traer como todo tu historial como para que alguien lo pueda escanear así de la nada. O, no sé, el IMSS o los hospitales privados deberían de tener así como tu historial en la nube, y tú darle acceso a los médicos para que lo puedan checar todo. No sé quién deba tener todo ese poder. Es un problema grande, porque incluso pasa estando aquí dentro del país, ¿no? Pasa que a lo mejor tienes tu médico general de cabecera, que creo que, para ser sinceros, al menos aquí en México no es una práctica tan común. Pero, bueno, te enfermas de la panza, vas con el gastrointestinólogo, te enfermas de la cabeza, vas con el neurólogo, te enfermas del oído, con el oto, y etcétera, ¿no? Y entonces, a cada doctor le tienes que estar diciendo, oiga, es que también estoy tomando cierto medicamento porque estoy también enfermo de esto. O, este, entonces el neurólogo se entera de que también estás enfermo del estómago y que también estás tomando X medicamento, ¿no? Y también se tiene que enterar de tus alergias, ¿no? O sea, cada vez que visitas un doctor es como darle un resumen breve de tu historial personal. Porque, como dices tú, una cosa es lo que, todas tus enfermedades y otra cosa es todo lo que ha pasado en tu familia, ¿no? ¿Qué tal que si en tu familia hay tendencia a la diabetes, sabemos que esa sí es hereditaria y pues el, no sé, puede ser que haya un dolor de cabeza muy intenso porque ya estás iniciando con la diabetes, ¿no? Y el doctor no tiene conocimiento de que eres propenso a tener diabetes, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un sistema de, digo, la tecnología, como bien lo dices, ahí está, la nube ahí está, este, los desarrolladores que puedan hacer eso, ahí están. El problema es definitivamente la privacidad y creo que esta privacidad, pues, varía mucho de, de país en país conforme a las regulaciones de, de privacidad de datos personales, ¿no? Entonces, desconozco yo si en algún país tienen un control muy robusto de datos de salud, probablemente en Estados Unidos, digo, ahí tienen todo, entonces, a lo mejor también ahí tienen un control más o menos digno de, de, del historial médico de, de los pacientes, la verdad, no sé, pero es todo un tema. Es que, exacto, es todo un tema, porque incluso es hasta un tema económico, ¿no? Muchas veces, a quien le hayan hecho alguna vez estudios, dependiendo del tipo de estudios, si estás internado o no, se ponen bien complejo a veces para que te den copia de todos tus estudios y tú, oye, por derecho, si lo estoy pagando, tengo derecho a todos mis estudios, ¿no? Y eso es más que nada porque quieren que sigas como con el mismo médico en el mismo hospital y que todos tus estudios te los hagas ahí. Entonces, es un tema también porque supone que nosotros deberíamos de ser dueños de toda esa información. Y otra, por ejemplo, es, si tú tienes control de ellos como una tarjeta, ¿no? Donde a quién le vas a dar acceso, pues, si te hackean, te los roban, ¿qué daño te pueden hacer sabiendo toda esa información, ¿no? Hoy en día que sabemos que es un tema importante y hay personas que no, o sea, llegan a tener enfermedades, no necesariamente tienen que expresar si tienen alguna enfermedad crónica. Obviamente, hay unas enfermedades en específico que, y para trabajos en específico donde hay riesgo alto, uno de accidentes, deben de saber si hay alguna enfermedad, ¿no? De una epilepsia, si tuviera que causar algún daño muy grande, etcétera, dependiendo mucho del contexto. Pero a lo que voy en general, en la gran mayoría de los casos no tienes por qué especificar absolutamente nada para evitar algún tipo de discriminación, ¿no? Entonces, el riesgo también de perder esa brecha de datos es importante, ¿no? De que nadie te pueda llegar a robar esos datos. Sí, la verdad. Desde el lado bonito, sí, ayudaría bastante. Pudiera estar en China y aunque no te entiendan, tienen acceso a tu historial médico y van a saber si eres alérgico o no a la penicilina. Así de plano, saber qué medicamentos sí te hacen, cuáles, ¿no? Qué estudios más. Si te sacan una tomografía, podrían compararla con la que te sacaron hace un año, no sé, etcétera. O sea, ese tipo de comparaciones están geniales. Pero, pero el problema de la aplicación es muy grande. Y es que digo, imagínense tener acceso a todos esos datos, lo que permitiría en el modelado desde el área de Machine Learning para empezar a predecir patrón. O sea, sería, no sé, datos hermosos, sí. Sería muy bonito. Exacto, pero otra vez, hay que poner ahí como el freno. Sí, desde el lado técnico estaría genial en tener acceso a algo así, pero hay que siempre tener como claro el riesgo, ¿no? De eso. Porque, de hecho, por ahí salió una pregunta y se la voy a hacer. Quiero saber tu opinión acerca de esto y es, ¿qué pasaría si las aseguradoras tuvieran acceso a todo su historial clínico? De todos, o sea, no solo ustedes, ¿no? Pero de todos. Ajá. No, pues definitivamente, en primer lugar, no perderían dinero. Mucho. Sí, sí, y no pierden ahorita, o sea, no serían todavía las perdidas, serían. Sí. ¿Qué más? Tú, Daniel, ¿qué opinas? ¿Qué crees que pasaría? Pues eso, ¿no? Digo, se verían tentados a modelar este, los precios de las pólizas dependiendo de qué tienes tú particularmente? No. Es que digo, por lo general, si hay preguntas como cuánto mides, qué edad tienes, ¿no? ¿Peso? O sea, esos siglos llegan a preguntar, yo soy normal cuando tienes. Y digo, no me voy a meter en temas de seguros porque no quieren y nada, pero cuando yo contraté mi seguro de gastos médicos mayores hace varios años, me acuerdo que decían que está esto de la predisposición, ¿no? Entonces, tienen que pasar como un par de años porque hay unas enfermedades que no te las cubren al inicio. Un ejemplo, una mujer que se acaba de embarazar, o sea, que acaba de contratar el seguro, no se puede embarazar en un año, ¿no? O si se embaraza, pues el seguro no lo cubriría, tendría que ser después de un año, ¿no? Es un ejemplo que me viene a la mente. Hay otras como enfermedades de rodilla, por ejemplo, deben de pasar creo que dos, tres años para que el seguro las cubra porque la famosa palabra es preexistencia, para evitar fraudes de que tú no lo contrataste cuando, o sea, que tú lo contrataste ya teniendo alguna lesión o alguna enfermedad, ¿no? Entonces, es todo un tema todo eso. Si llegan a tener el historial clínico, sabrían exactamente, no solamente qué tiene, sino qué puede llegar a tener. Y como decía Daniel, ay, los niños, pues tu poliesa, pues iban a ser, no sé, 10 mil pesos, ahora, pues vamos a ser 50, ¿no? Sí. Sí, porque tu familia tienes cáncer o tienes alguna enfermedad grave costosa. Ajá. Y pues sí, este, en lugar de costarte, como dices, no sé, 50 mil pesos al año, no, el tuyo sale 150. 50. O. Sí. Qué triste. Sí, un seguro más personalizado, ¿no? Como lo están haciendo para los coches. Ajá. En idea, en idea. Digo, bien llevado, todo muy bonito, pero no sé, en la salud, ¿qué tanto se prestaría discriminación eso? Uy, un buen. Porque habría una segregación, literalmente, ¿no? Por el tipo de, o sea, solamente porque tus padres han tenido algún tipo de enfermedad, pues tú ya no tendrías acceso a varias cosas. Ajá. Y al final, la idea de la de seguros es de que entre todos pagamos la enfermedad de los que se llegan a enfermar, Esa es la idea. Ajá. No, es de, pues lo tengo, pero ojalá nunca lo tenga que usar, Ajá. Sí. Aparte, este, digo, como bien decías hace rato, una palabra que me encantó. Nosotros, desde el punto de vista técnico, estamos como que formulando nuestro mundo ideal, ¿no? Pero también, ya si lo ponemos del lado, del lado social o económico, pues la tecnología no siempre llega a todas las áreas de todos los rincones de nuestro México lindo y querido, en este caso, nuestro país. Entonces, pues sí habría mucha información porque la zona urbana a lo mejor es mayor, pero pues también habría también zonas donde no se tenga tanto acceso a esto, a esta información. Y también eso me lleva al siguiente punto. Recuerdo que tú estabas hablando de un proyecto de ADN que habías comentado el otro día que creo que hace un buen match ahorita. Sí, yo recuerdo haber leído y que también comenté con unos amigos, pero de fase como unos 2016, ¿cuánto es? Cuatro, seis, siete años, seis años. Te acuerdas de que la pandemia no pasaron en este año. ¿Dónde está el celular? Quítan los años de la pandemia. Que estábamos hablando de una empresa cuyo producto era muy prometedor, ¿no? O sea, te decían, en base a una gota de sangre que tú me dones, yo voy a descifrar todo tu historial patológico, todas las posibles enfermedades que vas a desarrollar en base a tu árbol genealógico, ¿no? Y pues sonaba bien chido, yo la verdad a lo mejor si hubiera ido y tengan mi gotita de sangre y díganme si voy a estar enferma de aquí a diez años y de qué. Pero, al parecer fue un fraude, digo, si nos vamos también atrás al 2016, todo lo que tenemos ahorita en cuestión de inteligencia artificial, de tecnologías, incluso, en más en 2016, que yo recuerde, la nube todavía no era así como que un must en muchas compañías, ¿no? y menciono la nube porque pues es el banco central de datos, es donde todo el mundo está poniendo los datos, entonces si no había, pues entonces no había suficiente información. Desconozco los procesos técnicos de esta empresa, pero su producto pues sonaba muy prometedor. Total, que consiguieron mucho funding, muchos inversionistas y al final fue un fraude. La verdad, hace rato que estábamos haciendo el script de este podcast, les mencioné ese ejemplo y busqué, busqué, busqué y no encontré la compañía, pero créanmelo, no me lo estoy inventando, esto sucedió. ¿Estás hablando de una gripe? Ajá. Sí, dijiste una gota, ¿no? Y eso suena a teranos. Ah, no, dije una gota por decir, pero eso, o sea, o sea, o sea, o sea, y luego así es como se hacen los chismes, ¿no? no, o sea, te quitaban algo de sangre y ya en base a eso pues hacían los estudios propios, ¿no? Para hacerlo. Total que no lo hicieron. Que también es otro tema, ¿no? Digo, independientemente, sabemos que sí es algo posible, ¿no? O sea, de hecho ya hay otras empresas que ya te pueden sacar un perfilamiento, ¿no? De acuerdo a tu ADN y obviamente saber o sacar todo tu secuente de ADN hay un costo muy grande, ¿no? Y a lo mejor no necesariamente la sangre puede ser desde la saliva. Hay unas, por ejemplo, que manejan algunas cosas más económicas, pero más que nada empiezan a analizar algunos genes en específico que están relacionados con tu tolerancia a algunos alimentos. Entonces pueden saber si eres intolerante a la lactosa, bueno, hay un gen por ahí, ¿no? Que se tiene que expresar, ¿no? Pero bueno, ya no buscan, no hacen toda la secuenciación de tu ADN, sino nada más buscan esos pequeños genes. Por eso llega a ser más barato y lo empiezan a comercializar. Hoy en día ya te dicen, ay, mira, ahora entiendo por qué cada vez que comía un platillo me caía mal, ¿no? Por el estilo. Entonces, esa parte está interesante. Ya hablando en la tecnología completa, pues imagínense que les dijeran, pues vas a tener tanto porcentaje de tener cáncer, tanto porcentaje de tener enfermedad, diabetes, ¿no? Por un lado, saberlo, pues te ayudaría a prevenirlo, ¿no? Pero también qué fuerte, ¿no? Saberlo. Es como dicen, ¿no? A veces ni sabes que estás enfermo y andas bien, tu ánimo está bien, pero te enteras de que tiene cierta enfermedad cuyos síntomas no son totalmente visibles o sensibles, tú no lo sientes y te das cuenta que la tienes y ya te vas para abajo y de un día para otro ya estás tan más viejito. O sea, ha habido casos así, ¿no? A Chris Hemberg, creo, el que hizo a Thor, algo así, se hizo un análisis y le salió predisposición a Alzheimer, de la memoria me aparece, y pues creo que anunció que se iba a retirar por ese diagnóstico y demás, pero hablamos de que se hizo un análisis de este estilo, no vieron que tiene un gene. Oye, pero esa historia, no sé, si me acuerdo de haberla leído, pero yo no sabía si es real o es feo. Yo tampoco, pero bueno, ¿qué es real y qué no es esto? Chris Hemberg, si nos estás viendo, escríbenos y dices si fue verdad o no. Invitamos al podcast, ¿no? ¿Cuál es su experiencia? No, es que digo, es una noticia muy fuerte, claro, no me acuerdo, yo dije, esas sonan como de las que pudieran ser hechas en 4Chain, ¿no? 4Chain, pero por ejemplo, en el caso específico del cáncer de mamá, o sea, ¿cuántas veces se da uno cuenta que lo tiene, pero hasta el doctor todavía no sé si es cinismo o por hacerte sentir poquito mal, ay, si hubiera venido dos meses antes, el diagnóstico hubiera sido un poco diferente o el tratamiento hubiera sido diferente, ¿no? Entonces, sabiendo esto, que eres propenso a eso, pues, no sé, cambias tu estilo de vida o te vas a hacer chequeos más frecuentes para llevar un control, un mejor control de tu salud, ¿no? Yo creo que, pues, es mucho jugar con tu personalidad, el cómo lo tomes, cómo reaccionas a esto. Estaríamos hablando, como tú mencionas, ¿no?, de la prevención de la salud, obviamente desde, viéndolos desde ese punto de vista, pues, claro que se aumentarían las posibilidades de vida, ¿no? Y más cuando estamos hablando de este tipo de enfermedades tan delicadas. Y esa es la parte buena, ¿no? Creo que tiene también mucho que ver que ahorita, muchas veces, en la medicina, y estoy hablando del caso en México, que es en el que vivimos y conocen, yo sé que hay gente que nos escucha por ahí en México y a lo mejor va a ser algunas similitudes y algunas cosas diferentes, pero no practicamos tanto la medicina preventiva, ¿no? Y es lo que se debe practicar más. Aquí es mucho reactivo, hay muy buenos cirujanos, ¿no? Pero ya el cirujano ya es reactivo, o sea, ya pasó y él literal tiene que cortar, ¿no? Tiene que abrir, ya es el último recurso. Cuando debió de haber sido dos años antes, ¿no?, con la medicina preventiva para estar dando como seguimiento a cualquier tipo de posible enfermedad que uno pudiera llegar a tener, ¿no? Entonces, este, sí, creo que todos deberíamos estar siempre con lo que hacen la medicina preventiva y pues bueno, o sea, los algoritmos de inteligencia artificial, claro que es un área donde pudieran ayudar bastante, teniendo más datos, pues puedes predecir las enfermedades a su etapa temprana, que también es de, oye, no te estoy diciendo que tienes esta enfermedad, no te estoy diciendo que tienes este tipo de cáncer, no te estoy diciendo vete a hacer estos exámenes, ¿no? cada cinco años o cada, no lo sé, entonces, ese tipo de cosas, claro que poder salvar cualquier vida o aumentar la probabilidad, claro que vale, creo que la pena, ¿no? Nada más, otra vez, la privatidad. Sí, es muy importante y pues, por desgracia, es por país, ¿no? Entonces, no le podemos copiar lo que están haciendo, por ejemplo. Otra vez, imagínense que una aseguradora tuviera la información de tu ADN, ¿no? O sea, imagínate que tú estás sano al día de hoy, pero si tu ADN ya muestra ahora sí, literal, qué genes tienes y qué predisposición y nada más falta que se expresen, uf, no sé, digo, las aseguradoras, obviamente, como tú dices, ¿no, Terecita? Es lo que ellos quieren, no tendrían pérdidas, ¿no? Se están saboreando los datos, pero hay que estar también del lado del sentido común, ¿no? De la sociedad, qué es lo que se requiere. No somos números, ¿no? Aunque nos movemos a veces como números, somos personas, entonces, sí, sí es algo. Bueno, sí, sí, después de hablar de todo esto, el sadness de la privacidad de datos, pues pasemos a cosas más divertidas, ¿no? Más alentadoras, al menos. Creo que hay muchas empresas ya trabajando en proyectos para la salud, ¿no? Preventivos, de identificación, de hacer match con tu médico. ¿Cuáles conocen ustedes? Hay uno que vi una vez y fue una competencia en Chile. Reunieron a los mejores médicos que pudieron pagar que aceptaron ir porque también a todos los médicos querían ir y no me acuerdo exactamente para qué tipo de cáncer era, pero tenían las radiografías y el objetivo era poner a todos estos expertos a ver las radiografías y estar diagnosticando si tenían o no este tipo de cáncer o este tipo de enfermedad y lo ponían contra una IA, ¿no? En específica que estaba entrenada para ese tipo de enfermedad y las ponían a competir a ver quién tenían. Pues en cuestión de velocidad ganó la IA y también en cuestión de precisión ganó la IA, ¿no? Le terminó ganando a los humanos, entonces el problema de aquí esto es para que estas personas lleguen a ese nivel necesitan toda una vida de experiencia y las IA pues en realidad lo que están haciendo es aprender de lo que el trabajo que han hecho todos ellos todos estos años, ¿no? No vas a extrapolarlo. Esto va a cambiar en definitiva la forma en que se hace la medicina. Yo no creo que los médicos vayan a desaparecer, o sea, eso yo no lo creo para nada. Lo que yo sí creo más bien es de que van a cambiar la forma en que hacen medicina. Pues en Prometeo en la película sí desaparecieron, Rubén. Vamos a ver qué película de Ciensefacción gana, ¿no? Gana, ¿no? Sí, la verdad es que... El día que no haya luz todos se mueren. Y sí, ¿no? Sí, es una realidad. Un punto electromagnético y todos se van a morir, ¿no? Por una simple gripe. Punto para los doctores. Ellos no necesitan luz. Ser enchufados, más bien. Sin albús. Sí, y la verdad es que no es trivial. Ahorita que decías esto del cáncer, yo me acuerdo que también a lo mejor algunos de las personas que nos están escuchando saben que uno de los tutoriales para aprender Machine Learning o tener el sentido de lo que realmente hace Machine Learning es hacer un proyecto con varias imágenes y varios lunares en la piel, ¿no? para saber si una persona tiene o no cáncer de piel. Entonces, es bien complejo porque un lunar luce muy diferente en una persona blanca que en una persona de color. Entonces, nuestro algoritmo tiene que ser pues muy inteligente para no caer en ese bache y decir que como en un proyecto que me tocó estar en Alemania, que todas las personas de color tenían cáncer. No sé, el algoritmo simplemente dijo esto porque el lunar definitivamente se veía diferente en ese tipo de pieles, ¿no? Entonces, pues no es trivial, o sea, no es cualquier algoritmito ni que se entrena con un gigabyte de datos o un terabyte, o sea, se necesita muchísimo. Me llamó la atención lo que decías, ¿no? De esa inteligencia artificial en China que concentró la experiencia de todos, o sea, ¿cuántos años de experiencia no van ahí de cada uno de ellos? Aunque hicieran como, aunque coincidieran los años de experiencia, pero la experiencia es diferente. Sí, imagínate el impacto de un falso negativo de, por ejemplo, imagínate, lo pongo en una aplicación, escena de tus propios lunares, ¿no? Te salen uno nuevo, lo escaneas y te sale negativo y si era, nada más, pues no lo detectó correctamente la aplicación. Exacto. Es un tema. Que digo, también el médico lo puede pasar, ¿no? Si no te atiende bien y no sabe todo tu historial clínico, porque es que también, recuerden esta parte, el historial clínico es el que da fundamento y contexto a una detección, y no estoy hablando solamente de lo de los familiares, sino el propio, ¿no? De todos los años. Lunares que no tenías y que de repente ya tienes, ¿no? Esos son los que pudieron. Entonces, no es nada más como decirle al modelo, hey, ve esta imagen y dime qué es, ¿no? Y capaz que era la imagen de un dibujo hecho en casa, ¿no? O sea, el contexto lo cambia absolutamente todo, como lo hemos dicho tantas veces aquí en la comunidad. Entonces, también el contexto histórico del paciente es el que permitiría a los algoritmos dar algo. Y creo que ahí es donde también los médicos van a tener que influir, ¿no? Claro, puedo correr el algoritmo para que me diga de estos puntos, pero yo con el médico, ¿no? Con el contexto del paciente, de conocerlo, de lo que ha hecho el diagnóstico, en conjunto con esta información, claro que a lo mejor va a reducir su falla de error, ¿no? Y aumentar su efectividad. Y eso es a lo que voy, ¿no? Es este complemento de cada vez ir evolucionando para que también va evolucionando la forma en que se llegue a hacer medicina, ¿no? Y es que también de repente tienen que ver tantos pacientes, digo, en la pandemia se vio, ¿no? La enfermedad de las personas que recientemente tuvieron que ser enfermeras en COVID era un porcentaje muy bajo. O sea, imagínense un 30%. Si ya estaban colapsados los hospitales a nivel mundial, un 30%, no quiero saber qué hubiera pasado. Entonces, también los médicos no pueden revisar a tantos pacientes. Si se llegan a combinar las dos cosas, ¿no? Obviamente que ellos, para que ellos puedan estar viendo más pacientes más rápido, pero que la parte tediosa pesada, o sea, en los algoritmos de inteligencia ya le pasan todo un análisis al médico y él pueda tomar a partir de ahí la decisión, creo que eso ayudaría también a resolver este problema de capacidad de con menos médicos pero bien especializados puedan atender a mayores pacientes y más presos, más descansados. Luego, los pobres no han dormido en 72 horas y ahí tienen que estar viendo pacientes, ¿no? O sea, también, o sea, ¿con qué poder cognitivo en ese momento o en qué razonamiento una persona puede estar? Sí, yo creo que ahorita que estabas hablando de todo eso, de los diagnósticos, me pasa que a veces voy con el doctor, ¿pero qué sientes? O sea, es que explícame qué sientes y eso a veces es para bien y es para mal porque sabemos muchos que somos muy exagerados, ¿no, doctora? Cada vez que me siento me mareo y hay otros que omiten ese pequeño mareo porque piensan que es normal y eso cambia absolutamente todo el diagnóstico porque la IA podría estarle sugiriendo al médico, volvamos al caso del cáncer, no, pues este lunar no, es un lunar normal, no puede ser, pero si la persona no le dice al médico es que he estado vomitando, es que he estado teniendo náuseas, es que, o sea, todo el feeling, eso que no puede ver la IA o que al menos no creo, era lo que estábamos hablando hace rato, ¿no?, de los sensores, ¿no? Pero todo eso que todavía no es medible, pues es muy, muy, muy importante entonces por eso yo creo que se le está dedicando yo creo a algunas compañías también ese, están metiendo mucho análisis de texto en sus algoritmos porque es una forma de recolectar datos, ¿no? Si el doctor tiene una interfaz donde está poniendo todo lo que siente el paciente, pues entonces ahí van a captar vomito, mareos, este, no sé, dolor de estómago y lo pueden asociar. Ay, qué emocionante es esto, pero esos detalles son muy padres, ¿no? O sea, llegar hasta ese punto de análisis está bastante bien. el futuro es muy prometedor, sí, 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 y para ello yo me acuerdo cuando estaba estudiando sistemas, lo que me gustaba mucho era que te podías enterar tú de cómo funcionaba, por ejemplo, un consultorio dental, porque si te pedían que le hicieras un sistema para coordinar todo lo que pasaba ahí en el consultorio dental, pues aprendías, ¿no? A lo mejor aprendías poquito, pero aprendías que se les da ibuprofeno cuando te sacan una muela o que, no sé, cositas así, ¿no? Entonces ya tú que no tienes nada que ver con un dentista, pues ya sabes ese tipo de cositas. Y en este caso, todos los técnicos los que estamos como desarrollando o que estamos pensando en contribuir con la inteligencia artificial, pues aprendemos un poquito de todo, ¿no? Porque cada ramo es mucho muy diferente. En efecto. Y es que también es la voz de la experiencia, ¿no? Nosotros lo vemos nada más desde afuera. Y me acuerdo ahorita que dijiste ese punto de lo que los médicos tienen que averiguar, ¿no? Creo que también la hacen mucho detectives porque tienen que saber qué tipo de persona eres y otra vez, la persona donde tiene su moral del dolor y si es una persona como tú mencionabas que exagera o al contrario, ¿no? Que omite. Entonces él también si ya sabe que exagera, le va bajando, ¿no? Pero si es alguien que omite tiene que estar como preguntando más y más y más, ¿no? Porque a ver cómo le saco la verdad, ¿no? Y ese es el arte también de los médicos. Este, me ha tocado platicar con varios amistades familiares que de repente dicen pues es que te dicen algo y tú cuando, o sea, ay, no sé por qué traigo el azúcar alta, ¿no? Ya no he tomado Coca-Cola para nada. O nada más dicen que toman la designa azúcar y ya con eso, ¿no? Creen que ya todo es felicidad, ¿no? Creen que no, ¿no? O sea, luego ellos saben, los médicos saben cuando uno está mintiendo, los buenos, luego saben interpretar algunas señales que no son habladas. Entonces, sí, vamos a ver qué pasa en el futuro con todo esto, ¿no? Y cómo evolucionan, como todas las áreas que están siendo evolucionadas ahorita por las vías. Y también hay que recordar, estos modelos, digo, más como el disclosure, son de propósito específico. Porque de repente dicen, la IA resolvió esto, a ver, espérense, una IA, una IA, de propósito específico, bajo estos parámetros de experimentación, le ganó a esto, ¿ok? Entonces, siempre dicen, no, es que la IA, la IA, no, 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 una IA en específico, porque son de propósito específico, todavía no son de propósito general. No, y creo que siempre hay que tenerlo así como que muy claro. No, nada más para eso va a servir, viene. Por eso siempre es importante que una persona sea quien la esté supervisando. Y más, es lo que yo siempre he dicho, si el resultado va a afectar a una persona, o sea, va a afectar a vidas humanas, ya sea social, económicamente, o de salud, claro que una persona física debe, que tenga experiencia en el área, debe analizar los resultados antes de la toma de decisión. A lo mejor en el futuro cambia, pero al menos al día de hoy tiene que ser así. Sí, es que es muy importante, es de vida o muerte para una persona y pues la vida no es trivial, eso no es nada trivial. Por ejemplo, si volvemos a algo que no es una IA, pero que desarrollaron muy rápido la vacuna contra el COVID, pero no lo investigaron en un año, o sea, ya había cosas anteriores, por eso llegaron, sí se dieron más prisa, obviamente, y sí hicieron a lo mejor menos experimentos de los que suelen hacer cuando se desarrolla un producto, una medicina, pero ya había mucho research detrás, o sea, no es algo que se pusieron y en seis meses hicieron todo el research. Entonces, pasa similar acá, ¿no? O sea, tiene que ser todavía supervisado cuando de personas se trata. Esos efectos colaterales, ¿verdad, Teresa? Esos efectos colaterales. Sí, es que es todo un negocio, ¿no? O sea, hemos hablado del lado de nosotros como personas, de en qué tanto nos beneficia a nosotros, que es mucho, mucho, crean que es mucho, pero también, obviamente, genera beneficio, en este caso, para las farmacéuticas, a lo mejor para los hospitales privados, qué sé yo, incluso debería de beneficiar a los hospitales públicos. ¿Por qué? Porque teniendo bien medido pacientes, no sé, que padecen presión alta, por decir algo, pues el IMSS, en este caso, nuestro seguro social aquí en México, debería de prevenir el número de medicina que tienen en sus bodegas, ¿no? Para este tipo de personas, porque deberían de tener más o menos un número de personas que tienen esta enfermedad y que tienen prescrito X medicamento. Entonces, les ayudaría a ellos a tener un mejor control y que no pase lo que siempre pasa, ¿no? Que no hay medicina en el seguro. En las farmacéuticas, por ejemplo, pues estudian todos los patrones de enfermedades y a lo mejor hacen un poquito más research en cómo reducir efectos secundarios, no sé, en el ácido acetilsalicílico, ¿no? En la aspirina. Puede ser. Que salga una aspirina que ya no te dé urticaria, por decir algo. No sé, cositas así que de alguna manera benefician a otros porque obviamente si a mí ya no me genera urticaria la aspirina y me duele la cabeza voy a ir a comprar y le voy a dar dinero, pero que también soy beneficiaria yo porque ya tengo una opción más para mis dolores de cabeza, por decir algo. Entonces, sí, son efectos colaterales. Los datos, los datos, es la clave. Sí, es la clave. Fíjense que hablando de esto, o sea, de que los datos son claves, no sé si ustedes han escuchado y saliéndonos, no sé, dos minutos del tema, hemos, hemos sabido mucho de que ha habido muchos layoffs, ¿no? Layoffs en las empresas tech, han despedido a mucha gente y a mí me ha sorprendido que he leído que se han desecho de las personas de los equipos de data, o sea, algo que yo siento que ahorita es crucial y que de lo que todo mundo debería de estar hablando o enfocado o haciendo porque ya está comprobado que los datos hacen milagros a veces y que se estén deshaciendo de estas personas a mí sí me causó conflicto. No sé si ustedes han escuchado. Hombre, claro que bueno, esto viene directamente relacionado a los intereses de la empresa, ¿no? O a, pues sí, a su budget principalmente, si no, no habría despidos, pero sí se me hace raro, la verdad. El problema de las empresas es de que la solución más rápida para salir de los números rojos es despidos, ¿no? Entonces, lo vendes desde un punto de vista económico más que nada, porque tienen que ajustar las cuentas. Ya que lo ajustan, pues bueno, ya vuelven a contratar lo que necesitan. Que también a lo mejor en el rush de querer contratar, contrataron muchos perfiles que no debieron de haber contratado, puede ser. Siempre pasa. Y fue lo que pasó. Entonces, este tipo de ciclos, o sea, en lo personal, pues no me gustan, pero igual se pierden muchos trabajos y ya luego otra vez los vuelven a contratar. Sí. Bueno, y que hay algo que... Habría que tener un económico, ¿no? Para que... Bueno, y que hay algo que hasta ahorita caigo en cuenta, creo que me había enojado esos despidos, pero no lo había analizado, y lo hemos dicho nosotros bastante, es que la ciencia de datos no te da resultados de un día para otro. Entonces, obviamente, si no tienes resultados, si el equipo de datos no está generando resultados, pues no les va a importar el por qué. Simplemente no me están dando resultados. Sí, y entre los muchos malos, pues también se llevaron los buenos, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Ay, qué tristeza. Pero digamos que los grupos de datos que sí han mantenido son los que han dado más resultados. Sí, sí, sí. Entonces, también a las personas que venden humo, creo que también son las primeras que han cortado, ¿no? Porque prometían, prometían, pero nunca entregaron. Entonces digo, rato de ver el lado positivo. Rato. Sí, sí, es algo complejo. No sé, no soy una persona que entiende mucho las crisis económicas. Estaría padre un día traer un económico que nos explique qué es lo que está pasando. Y el por qué dicen que el 2023 va a ser un año muy difícil. He leído mucho. Tienen que explicar la recesión, ¿no? Sí, sí, sí. Estaría padre. Pero bueno, ya fueron los dos minutos que les dije que nos íbamos a salir del tema. Vamos para cerrarlo. Hay que, no, perdón, es que lo tengo que decir. Eso que tú estás comentando ahorita lo estamos viendo mucho en empresas en Estados Unidos. El problema es de que lo que pasa ya llega con un delay acá, con un retraso de tiempo. Entonces, va a llegar a pasar igual acá en México. Vamos a ver si llega con la misma fuerza o con menos. Pero vamos a ver. Ya, era eso. Bueno, consejo random, hay que prepararnos para todo. Sí. Construir su fondo de emergencia, pero bueno, eso no es el problema de esto. Pero a propósito del 2023, todo el mundo debe construir su fondo de emergencia. Hay muchos youtubers que están por ahí escribiendo cómo hacer los buscadores. después de que vean este episodio y ya que están en YouTube, pues por ahí denle buscar y se siguen con otro tutorial. Pero bueno, no sé, estuvimos hablando de la información solo para recapitular, de lo importante que es nuestra información personal, nuestro historial clínico, de las ventajas de que exista, de las desventajas de que no exista, de la privacidad de datos, de lo que las empresas han estado haciendo en pro a la salud, utilizando inteligencia artificial, machine learning y computer vision. Yo creo que son las dos cosas, computer vision, machine learning en general y análisis de texto, creo que es lo que yo más he escuchado que están utilizando para en este campo de la salud específicamente. y hay otro, hay otra cosa que no hemos mencionado y que ha de ser muy interesante, esto de que una IA en base a tu historial clínico te haga match con un doctor así, perfecto. Que llegues tú y que no sé, en caso de las mujeres pues a veces preferimos ir con una mujer que sea ginecóloga porque me siento más en confianza o por X cosa, que ir con un doctor. Pero no sé, a lo mejor el historial, mi historial médico de alguna manera me va a hacer match con algún ginecólogo que sea hombre y no sé, quiero tener la confianza de decir, por algo hizo match entonces me voy a sentir bien. No va a pasar nada. No lo sé. Y no solo nunca lo había escuchado, jamás se me hubiera ocurrido que pudiera haberlo haciendo match. Sí, sí. Pues yo ya lo había escuchado. En salud, no. O sea, en este ejemplo que yo les puse en el caso de las mujeres con su ginecólogo pero ya sé que ya se está implementando en el caso psicológico de que sí hacen match con tu psicólogo de confianza, ¿no? A lo mejor ahí se reduce un poquito más el campo de experimentación porque a lo mejor tú tienes depresión y es lo que quieres tratar con la psicóloga, ¿no? Entonces, ya automáticamente se reduce el campo de búsqueda de psicólogos porque no todos tratan la depresión y aparte a lo mejor lo tratan de una manera cognitiva o otras metodologías que tienen los psicólogos. La verdad es que yo no más conozco esa. Entonces, sí se va reduciendo más pero porque hay un problema en específico, ¿no? La depresión. Otras personas pueden tener ansiedad y también van a ir como que más directo al grano, ¿no? Yo no más como un filtrado no pudiera ser. Sí, sí. Por lo que estoy diciendo, me es más fácil hablar con un hombre o con una mujer que me entienda, ¿no? Dependiendo también de la edad del paciente o si requiere una persona más madura. No lo sé, son muchos factores pero sí. Igual lo veo complicado porque más allá de todo estamos hablando mucho de percepción, ¿no? Y sabemos lo complicado que es medir eso de saber como con quién te sentirías más cómodo o cómoda. No, que sí se pueda en un futuro o que ya haya algunos que estén funcionando y otros desastrosamente, no lo sé. No, en un futuro vaya a llegar a pasar eso pero lo que también me preocuparía es de que hubiera un sistema de pago, ¿no? Para que los médicos salgan más arriba. Ay, es que todo tiene su puerta trasera. Sí, todo tiene su puerta trasera. sí, digo, ahorita en aplicaciones ándale, no, digo, ahorita en aplicaciones como Doctor Aliar, pues de hecho sí hay unos perfiles, ¿no? Que están como patrocinados y te aparecen, pero pues uno seguía por los comentarios de las personas, ¿no? Por los reviews. y dices, lo encontré en la persona más cercana de mi casa y aparte de gustar los reviews, pues va, ¿no? Entonces, al inicio ese tipo de aplicaciones igual no eran muy aceptadas, ¿no? Porque también faltaba con más atracción. Entonces, obviamente, mientras haya pocos datos, va a ser con mucha incertidumbre de los modelos. Entre más personas los usen, y hablo no solamente de esto que tú comentabas, sino todos, entre más se usen, más van a ir refinando y iterando. Entonces, una tecnología no se puede crucificar nada más por el primer día que llegó a salir, sino más bien cómo fue diseñada y cómo está siendo monitoreada para su mejora, ¿no? Y su uso ético. Creo que esos son los factores que hay que tener en consideración. Sí, el uso ético. Me gusta, porque sabemos que existe, más bien sabemos que debe de existir y pocas veces hablamos de ello. Muy pocas veces. Sí, no es que ya tratar modelos con personas es un pedo. Hasta para dormir tranquilo uno, ¿no? Hay que hacer las cosas. Pues sí. Pues bueno, ojalá que todo lo que hablamos en este capítulo le sirva, pues para saber lo que, más que nada, lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir, que les abra más el mundo de posibilidades en cuanto a inteligencia artificial dentro del sector salud. Y si son primerizos o quieren aprender un poquito más, en Coursera hay un blog, tienen un blog y escriben acerca de qué es lo que se está haciendo en la inteligencia artificial en el área de la salud. Y aparte, también hay un curso que está ofreciendo la Universidad de Stanford para que empieces a hacer tus primeros pininos con Machine Learning y con datos de salud. Se llama Fundamentals of Machine Learning for Healthcare. Entonces, pues si les interesa, estaría padre. Sabemos que estos cursos de Coursera pues son a veces introductorios, pero pues está bien, tiene que probar uno poquito para ver si nos gusta y si nos gusta, pues entonces ya después refinamos un poco más el conocimiento ya enfocándonos un poco más en este caso al sector salud. No sé, muchachos, si quieran despedirse con algún consejo o algo para nuestra audiencia. Yo solo diría que siempre hay que estar atentos en el uso de estos modelos. La tecnología no es mala, sino el uso que se le llega a dar. Estar atentos de la prioridad de los datos, demandar buenas prácticas y obviamente pues también nuevas leyes para esto aunque vaya tratado. Y también no tenerle miedo al cambio. Creo que muchas veces se llega a tener este miedo de es que me va a suplantar, me va a quitar mi trabajo. Yo nunca he visto de esta forma el tipo de desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Más bien creo que las profesiones van evolucionando y la idea es hacerlo cada vez más efectivo y que la parte más trabajosa, más tediosa o más repetitiva sean hechas por estos tipos de sistemas. Entonces, yo espero que lo abracen como una innovación y más bien que lo urgen como un complemento para cada vez a los mejores profesionales. Y este es el objetivo más que nada. Dani. La verdad no se me ocurre nada más de lo que dijo Rubén. Fijarse aquí en la cooperativa es la información, sobre todo si es lo que estás haciendo todos los días y te va a estar traigando incluso cuando duermes, no sé, digo. Así es. 25 días más. Bueno, pues yo solo les digo que se preocupen un poquito más por ustedes, no dejemos, no seamos tan reactivos como dice Rubén, hay que crearnos esa esa ideología, hay que mentalizarnos en que pues muchas veces la prevención está en nosotros. Ahorita no existe desafortunadamente algo que nos pueda adelantar que puede pasar con nosotros, pero pues hay que estar nosotros mismos pendientes de nosotros. Hay que creernos mucho y pues seamos optimistas, pero hay que desconfiar de todo. Entonces, pues, bienvenido a 2023. Bienvenido a 2023. Sí, definitivamente con su médico de confianza y pues nuevos retos, nuevas cosas vienen para todos y siempre sigan escuchando Datacast y síganos en nuestras redes sociales, acuérdense Datalab MX en todos los lugares, siempre estamos al pendiente de sus comentarios, si quieren escuchar algún tema en particular, si quieren hablar de algo, si tienen una persona que quieren ver aquí en el podcast o en escuchar, los que nos escuchan en Spotify o en Apple Podcast, pues, adelante, sus sugerencias son bienvenidas. Muchísimas gracias y a empezar este año con todo. Saludos y nos vemos a la siguiente. Bien.